¡Suscríbete al canal! Las autoridades reforzaron la seguridad en la capital estadounidense antes de la marcha convocada en nombre de los derechos cívicos de los blancos y organizada por United Right, la misma red supremacista que convocó la protesta el año pasado en Charlottesville, Virginia, que terminó en sangre. Grupos antifascistas planean una contramanifestación en la misma área y algunos prevén una confrontación. El objetivo de la policía es mantener los dos grupos separados, declaró el jueves el jefe de la policía de Washington. El 11 de agosto de 2017, cientos de simpatizantes neonazis, acompañados de hombres con rifles, gritando frases racistas y portando antorchas encendidas, marcharon por las calles de Charlottesville, en una escena que recordó a las marchas del Ku Klux Klan en el sur de Estados Unidos antes del movimiento por los derechos civiles de los negros. Protestaban la remoción de estatuas de líderes de la confederación, el conjunto de estados que peleó para mantener la esclavitud durante la guerra civil estadounidense a finales del siglo XIX. Al día siguiente, surgieron enfrentamientos entre simpatizantes neonazis y antifascistas del grupo Antifa. De pronto, un simpatizante neonazis arremetió con su vehículo contra una multitud de manifestantes antifascistas matando a una mujer de 32 años, G. De Reyer, e hiriendo a 19 personas. Guión al Estados Unidos de Trump la sombra del aniversario se cierne sobre los preparativos. Unos 400 simpatizantes de un IT de Reyes serán permitidos en el pequeño Parque Lafayette, frente a la Casa Blanca, y los contramanifestantes están autorizados igualmente a reunirse ahí. Todas las armas estarán prohibidas en el perímetro, incluso a los poseedores de permiso. Los manifestantes de extrema derecha están convocados a reunirse a las 17 H00-21 H00GMT, del domingo en una estación de metro en el centro de la ciudad antes de marchar hasta la Casa Blanca. Los organizadores les recomiendan no acudir armados y no provocar enfrentamientos. Lesia Brooks, experta del Southern Poverty Law Center, SPLC, un observatorio de grupos extremistas, dijo a la AFP que la marcha reflejaba el creciente envalentonamiento de los nacionalistas blancos en este país. Varios candidatos abiertamente racistas buscan un cargo en las elecciones de noviembre al Congreso, incluyendo Arthur Jones, un nazi declarado que se presenta en Illinois por el Partido Republicano, o Paul Nelen, figura de la extrema derecha que lidera la carrera de los republicanos en Wisconsin. Algunos ven esas expresiones como reflejo de una tácita quiescencia del presidente Donald Trump, luego de que no condenara claramente a los grupos neonazis por los hechos sangrientos en Charlottesville. Nadie debe estar sorprendido. Este es el Estados Unidos de Trump. Estas son las fuerzas que él ha desencadenado, dijo el presidente del grupo contra el odio del Southern Poverty Law Center, Richard Cohen, en una carta abierta. En vez de tratar de unir al país luego de Charlottesville, en vez de examinar el impacto de su propia retórica y acciones, Trump ha doblado la puesta en la xenofobia tóxica y la siembra de temor que ha alimentado su vida política, añadió punto a la marcha del domingo. Unite de Reich pidió a sus simpatizantes llevar banderas estadounidenses o bien las confederadas, consideradas un símbolo racista. Del otro lado del parque estará Anzuerco Alitium, un grupo que llamó a una acción masiva para protestar contra quienes describen como racistas, fascistas, neonazis y supremacistas blancos. Más noticias en las mujeres más crueles del régimen nazi.